Vienen con alegría, Señor, cantando Vienen con alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor Sembrando tu paz y amor Vienen con alegría, Señor, cantando Vienen con alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor Sembrando tu paz y amor Bienvenidos en este Día del Señor, mis queridos hermanos, a la reunión de los cristianos La Santa Misa, que ofrecemos de manera muy especial por todas sus intenciones Por las necesidades humanas y espirituales de todas las personas que participarán con fe De esta Santa Celebración Encomendamos de manera muy especial a los países de donde siguen la señal televisiva de nuestro canal Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y República Dominicana Igualmente saludo con cariño a todos los que a través de las redes sociales Se unirán a esta transmisión Y a todas las emisoras de radio desde donde nos escuchan En muchos lugares sean bienvenidos también a este encuentro con el Señor Celebremos la fe invocando a Dios uno y trino sobre nosotros y nuestras vidas En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Esté siempre con ustedes Y con tu Espíritu Pidamos perdón hermanos El Evangelio hoy nos hablará de la falta de solidaridad De el no mirar al prójimo Y el pecado es Separarse, alejarse del prójimo Y distanciarse a la vez de Dios Por esos distanciamientos pidamos perdón Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor Amén Amén Tem piedad de mí, oh Señor Ten piedad Ten piedad de mí Ten piedad de mí, oh Señor Ten piedad Ten piedad de mí Ten piedad, Jesucristo, ten piedad, ten piedad, Jesucristo, ten piedad, ten piedad de mí, oh Señor. Ten piedad, ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad, ten piedad de mí. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Dios nuestro, que con tu perdón y tu misericordia nos das la prueba más delicada de tu omnipotencia. Apiádate de nosotros, pecadores, para que no desfallezcamos en la lucha por obtener el cielo que nos has prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Amos Esto dice el Señor Todopoderoso Hay de ustedes los que se sienten seguros en Sion y los que ponen su confianza en el monte sagrado de Samaria. Se reclinan sobre divanes adornados con marfil Se recuestan sobre almohadones Para comer los corderos del rebaño y las terneras en engorda Canturrean al son del arpa Creyendo cantar como David Se atiborran de vino Se ponen los perfumes más costosos Pero no se preocupan por las desgracias de sus hermanos Por eso, irán al desierto a la cabeza de los cautivos Y se acabará la orgía de los disolutos Palabra de Dios Te alabamos, Señor Alabemos al Señor que viene a salvarnos Alabemos al Señor que viene a salvarnos El Señor siempre es fiel a su palabra Y es quien hace justicia al oprimido Él proporciona pan a los hambrientos y libera al cautivo Alabemos al Señor que viene a salvarnos Abre el Señor los ojos de los ciegos Y alivia al agobiado Ama el Señor al hombre justo Y toma al forastero a su cuidado Alabemos al Señor que viene a salvarnos A la viuda y al huérfano sustenta Y trastorna los planes del inicuo Reina el Señor eternamente Reina tu Dios, oh Sion, reina por los siglos Alabemos al Señor que viene a salvarnos Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo Hermano Tú como hombre de Dios Lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre Lucha en el noble combate de la fe Conquista la vida eterna a la que has sido llamado Y de la que hiciste tan admirable profesión ante numerosos testigos Ahora, en presencia de Dios Que da vida a todas las cosas Y de Cristo Jesús Que dio tan admirable testimonio ante Poncio Pilato Te ordeno que cumplas fiel e irreprochablemente todo lo mandado Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo La cual dará a conocer a su debido tiempo Dios El bienaventurado y único soberano Rey de los reyes y Señor de los señores El único que posee la inmortalidad El que habita en una luz inaccesible Y a quien ningún hombre ha visto ni puede ver A Él todo honor y poder para siempre Palabra de Dios Te alabamos Señor Que tu palabra nos cambie el corazón Que tu palabra nos cambie el corazón Transforma en nieve el carbón De nuestro gris corazón Que tu palabra nos cambie el corazón Que tu palabra nos cambie el corazón El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos Había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas Y banqueteaba espléndidamente cada día Y un mendigo llamado Lázaro Yacía a la entrada de su casa Cubierto de llagas y ansiando llenarse Con las sobras que caían de la mesa de los ricos Y hasta los perros se acercaban A lamerle las llagas Sucedió pues que murió el mendigo Y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham Murió también el rico y lo enterraron Estaba éste en el lugar de castigo En medio de tormentos Cuando levantó los ojos Y vio a lo lejos a Abraham Y a Lázaro junto a él Entonces gritó Padre Abraham ten piedad de mí Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo Y me refresque la lengua Porque me torturan estas llamas Pero Abraham le contestó Hijo Recuerda que en tu vida recibiste bienes Y Lázaro en cambio males Por eso él ahora goza de consuelo Mientras que tú sufres tormentos Además Entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso Que nadie puede cruzar Ni hacia allá Ni hacia acá El rico insistió Te ruego entonces padre Abraham Que mandes a Lázaro a mi casa Pues me quedan allá cinco hermanos Para que les advierta Y no acaben también ellos en este lugar de tormentos Abraham le dijo Tienen a Moisés y a los profetas Que los escuchen Pero el rico replicó No padre Abraham Si un muerto va a decírselo Entonces si se arrepentirán Abraham repuso Si no escuchan a Moisés y a los profetas No harán caso Ni aunque resuciten los muertos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Dice un refrán Que el que escucha consejos llega viejo Y la segunda lectura de hoy Es una lista de buenos consejos Que Pablo le está dando a Timoteo Pero pónganse el nombre de Timoteo Y Timotea a todos los que hoy Están escuchando la palabra Porque va dirigido en realidad A cada uno de nosotros Como hombre de Dios Yo agregaría Como hombre o como mujer de Dios Lleva una vida de rectitud Rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre Palabras claves necesarias Para uno combatir el día a día En el siglo de hoy En el momento en que estamos viviendo Repito Vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre La clave para sostenerse En medio de los combates y de las batallas Lucha en el noble combate de la fe Es una pelea Y la pelea es peleando Es decir Hay que armarse con una armadura Hay que guerrear Hay que tener fortaleza Y ya nos dijo las palabras claves Para nosotros poder llevar ese combate de la fe Y conquista la vida eterna La que ha sido llamada O sea que la vida eterna se gana Hay que conquistarla Hay que lograrla No es que se nos va a dar de gratis O como dicen por ahí algunas corrientes protestantes Solamente confesando con tu lengua Que Jesús es el Señor Ya todo está listo No Eso es Eso no Así tan fácil no es el Evangelio Hay que ganarse la vida eterna Dice San Pablo Y de la que hiciste tan admirable profesión Ante numerosos testigos Es decir La fe que hemos profesado Es la fe que nos debe iluminar Para poder lograr Combatir el combate de la fe Y conquistar la vida eterna Esa es la meta Y en ese camino Pues las palabras que nos ha dicho Rectitud, piedad, fe, amor Paciencia y mansedumbre Son las que nos permitirán Llegar a esa meta Que es el cielo Y hoy la palabra de Dios Presenta como un tema central Porque está a la vista La generosidad El desprendimiento Y la misericordia Ya la primera lectura Que no es algo nuevo No es algo que Jesús se inventó Ya Dios está reclamando Se reclinan sobre divanes Adornados de marfín Les encanta recostarse Sobre almohedones Comen los corderos del rebaño Y las terneras engordas Canturrean al son del arpa Creyendo que cantan como David Se atiborran de vino Se ponen los perfumes más costosos Pero no se preocupan Por las desgracias de sus hermanos Ya en el profeta Mos O sea, ya eso está denunciado Desde el Antiguo Testamento Y un pueblo sordo Que no hizo oídos A la voz del profeta Que les estaba hablando En el nombre de Dios Que tenían que estar pendientes No solamente del bienestar Y del propio confort Que es uno de los grandes peligros De la sociedad de hoy Buscar tanto el confort Y la propia realización personal Que nos volvemos en unos seres Totalmente egoístas Y nos olvidamos de aquellos Que están a la orilla del camino Como Lázaro Eso es lo que está denunciando Dios No es que Dios está diciendo Que la riqueza es mala En sí mismo Ese no fue el pecado del rico Que estaba sentado a la mesa Porque pongamos que él logró Su bienestar Honestamente Eso Dios no lo reclama Es más Yo siento que Dios sería feliz Si viera a todos sus hijos Tener en abundancia El reclamo que está haciendo Jesús Es que este rico Mientras él banqueteaba Y estaba bien Nunca vio A Lázaro Que estaba ahí Al borde de la mesa Esperando una caridad O una misericordia Le faltó generosidad Y le faltó desprendimiento Y como fue egoísta Vean lo que sucedió En la vida eterna Entonces Uno fue premiado Porque nunca tuvo nada Y el que lo tuvo todo Fue castigado Porque no tuvo capacidad De misericordia Y en esto Jesús es muy claro ¿Cuál es el examen Para entrar al cielo? Ya lo dice Otra parábola Que Jesús Anuncia Pasen y hereden El reino de mi Padre Porque tuve hambre Y me dieron de comer Tuve sed Y me dieron de beber Estuve enfermo Y me visitaron Estuve desnudo Y me vistieron Señor Y cuando te vimos así Cuando lo hicieron Con el más pequeño Me lo hicieron a mí Es decir Ese Lázaro Era Cristo Él no Volteó a mirar A Cristo Que estaba En ese humilde Y pobre hombre Que estaba A la orilla De su mesa Y me recuerdo Una escena En la vida De San Juan Crisóstomo Este gran obispo Este gran padre De la iglesia Dice que una vez Estaba predicando Y estaba hablando Del Señor De sus maravillas En el templo Y entró Un mendigo Harapiento Sucio Por la puerta De la iglesia Y el obispo Detuvo la predicación Se bajó Agarró A ese mendigo Lo subió Al altar Y lo sentó En la sede Y le dijo A A los fieles Que estaban allí He colocado A este hermano Nuestro A este mendigo En la sede Porque él Es Cristo Y eso fue Una gran catequesis Entonces ahí Miren mis hermanos Tenemos a muchos Lázaros Hoy en día Y tenemos También muchos Hombres como este Que son Indolentes Vivimos en una sociedad Donde la indolencia Y la falta De solidaridad Y el egoísmo Se han convertido En conductas Normales Y nosotros No podemos Permitir eso Por lo menos Aquí en Latinoamérica Que somos tan cálidos Tan generosos Tan desprendidos Tan amables No podemos perder Nuestra esencia Siguiendo los criterios Que hoy se quieren Imponer en el mundo Por eso Escuchemos este reclamo Que nos hace el Señor No seamos indolentes Porque eso Se nos tomará en cuenta En nuestro juicio Particular La capacidad De misericordia De compasión La capacidad De ayuda De desvivirse También por Voltear la mirada Y hacer algo Por ese hermano Que está allí sufriendo Y por eso El reclamo Del rico Cuando ya están En la vida eterna Padre Abraham Te pido Que mandes a Lázaro Que me refresque Aunque sea Con un poquito de agua Los biblistas Dicen que esto Es una parábola O sea Es una historia Creada Por Jesús Pero yo personalmente Creo Que Jesús Está contando Algo que Él está viviendo Y que Él está Viendo En la vida real Estoy seguro Que esta denuncia Que está haciendo Jesús Es porque Son cosas Que sucedían En la Palestina De su tiempo Y que no Han dejado De suceder Un texto Que sigue siendo Totalmente actual Por eso Jesús Dice que Abraham Le dice Este en vida Recibió males Mientras tú Recibiste bien Y además Y además Entre ustedes Y nosotros Hay un abismo Profundo No se puede pasar Para allá Ni para acá Es decir La vida eterna La empezamos a construir Aquí No es que Dios De pasar de un lado Para otro O sea que La posibilidad De salvación Es aquí La posibilidad De misericordia De compasión Y de bienestar Al prójimo De mirar Aquel que está Allí echado Al borde del camino Es aquí Tenemos que Practicar La compasión Y misericordia Es aquí En este mundo Para conquistar Como dice La segunda lectura De hoy Esa vida eterna Que esperamos Y la última Catequesis Que da Jesús Es Te ruego entonces Padre Abraham Que mandes a Lázaro A mi casa Ya empieza una preocupación Por el rico De que Sus allegados Sus familiares No vivan La misma suerte Que él No quiere Que se condenen Si este Se aparece Y a lo mejor Le escuchen Y Abraham Le dice Ahí tienen A Moisés Y a los profetas Si no les hacen Caso a ellos Ni porque resucite Un muerto Van a hacer caso Hoy nos dirá El Señor Ahí tienen A la iglesia Ahí tienen A los predicadores Ahí tienen A sus sacerdotes Ahí tienen Aquellos que yo He puesto Para que prediquen El evangelio A ellos Hay que creerle No nos pongamos A esperar Que se nos Aparezca Un ángel Que se nos Aparezca La virgen Que se nos Aparezca San patrín No Somos nosotros Los que tenemos Que escuchar La voz de dios A través de la Predicación De la iglesia Y hacer Y hacer que nuestra Familia Nuestros allegados Si los amamos Se salven Si nosotros amamos De verdad Nuestros seres queridos No nos tomaríamos Tan a la ligera Su salvación Porque nos preocupamos Por darle a los hijos O a la familia Cosas materiales Darles comida Ayudarlos con unas medicinas Pero Ahí Este evangelio Me hizo reflexionar Me estoy preocupando De que mi familia Así como tiene Todos Sus necesidades cubiertas Escuchen la palabra De Dios Se salven Conozcan a Jesucristo Vivan el evangelio Ahí es donde viene El gran cuestionamiento Y la gran reflexión De hoy Si yo quiero Que mi familia Se salve No tengo que esperar A estar en la vida eterna Para ser como el rico Pidiendo que se Que mande un ánima Un muerto A que vaya a hablar No Ahí está la iglesia Y la iglesia Es el signo Puesto por Dios En el mundo Para la salvación De todos Entonces De que nos tenemos Que preocupar Mientras estamos aquí Que nuestra familia Entre a la iglesia Que nuestra familia Conozca la palabra de Dios Que nuestra familia Sea evangelizada Para que tanto ellos Como yo Y como todos Logremos la salvación Un mensaje Bastante profundo Y bastante Comprometedor Porque si el evangelio No compromete Mis queridos hermanos Queda vacío Y entonces La gran pregunta ¿A qué nos compromete Jesús? A ser solidarios A ser generosos A mirar Y ponernos En los zapatos Del prójimo Especialmente Aquel que está sufriendo Más que yo Porque muchas veces Nos quejamos Del propio sufrimiento Pero no nos damos cuenta Que hay de seguro Personas Que están pasando Mayor problema Y mayor necesidad Que yo Y además Esa generosidad Ese amor Ese desprendimiento Me llevará al cielo Y salvará incluso A mi familia Si también Yo me preocupo No solo de su bienestar Físico Sino también De su bienestar espiritual De su alma Que María nos ayude A ser fieles A esto que nos pide Nuestro Señor Jesucristo Que así sea Amén Creo en Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí He de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Oremos al Señor Nuestro Dios Él hace justicia A los oprimidos Para que la Iglesia Sepa dar a sus bienes Un destino pastoral Y social Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Para que los economistas En la ejecución De sus planes No pierdan nunca de vista El desarrollo integral De la persona Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Para que los ricos De nuestra sociedad opulenta Refinada Caigan en la cuenta De los pobres Lázaro Que están a la puerta De sus banquetes Esperando sus migajas Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Para que no se metalice Nuestro corazón Y seamos sensibles A las llamadas de Dios A través de los más pobres De este mundo Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Enséñanos Padre A ser misericordiosos Guardando el mandamiento De tu Hijo Sin mancha ni reproche Y así alcancemos Tu misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén No solo el vino No solo el vino y el pan Te venimos a ofrecer Queremos darte algo más Te entregamos nuestro ser Como lo hizo María Que tu mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Al aceptar su misión Como lo hizo María Que tu mensaje escuchó Y dijo un sí generoso Y dijo un sí generoso Al aceptar su misión Les invito a Dios Les invito a que oren conmigo Mis hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre todopoderoso El Señor reciba El Señor reciba de tus manos Es justo y necesario Es justo y necesario Te damos gracias Padre fiel y lleno de ternura Porque tanto amaste al mundo Que le has entregado a tu Hijo Para que fuera nuestro Salvador Y nuestro hermano Él manifiesta su amor Para con los pobres y los enfermos Para con los pequeños y los pecadores Nunca permaneció indiferente Ante el sufrimiento humano Su vida y su palabra Son para nosotros La prueba cotidiana de tu amor Como un padre Siente ternura por sus hijos Así tú sientes ternura por tus fieles Por eso te alabamos Y te glorificamos Y con los ángeles y los santos Cantamos tu bondad y tu fidelidad Proclamando el himno de tu gloria Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Santo es el Señor mi Dios Digno de alabanza A Él el poder, el honor y la gloria Hosana, 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 oh Señor Hosana, 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 oh Señor Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Bendito el que viene en nombre del Señor Con todos los santos cantamos para ti Hosana, 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 oh Señor Hosana, 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 oh Señor Te glorificamos Padre Santo Porque siempre estás con nosotros En el camino de la vida Sobre todo cuando Cristo tu Hijo Nos congrega para el banquete Pascual de su amor Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús Él nos explica las Escrituras Y parte para nosotros el pan Por eso Padre te suplicamos Que envíes tu Espíritu Sobre este pan y este vino De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Él mismo La víspera de su pasión Mientras estaba a la mesa con sus discípulos Tomó pan Te dio gracias Lo partió y se los dio diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo Tomó el cáliz lleno de vino Te dio gracias con la plegaria de bendición Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración Cristo se entregó por nosotros Por tu cruz y resurrección nos ha salvado Señor Por eso Padre de bondad celebramos ahora El memorial de nuestra reconciliación Y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu hijo a través del sufrimiento Y de la muerte en cruz Ha resucitado a la vida nueva Y ha sido glorificado a tu derecha Dirige tu mirada Padre Santo Sobre esta ofrenda a Jesucristo Que se ofrece Con su cuerpo y con su sangre Y por este sacrificio Nos abre el camino hacia ti Señor Padre de misericordia Derrama sobre nosotros El espíritu del amor El espíritu de tu hijo Fortalece a tu pueblo con el cuerpo Y la sangre de tu hijo Y renuévanos a todos a su imagen Derrama tu bendición abundante Sobre el Papa Francisco Y nuestro Abispo Juan Carlos Que todos los miembros de la Iglesia Sepamos discernir los signos de los tiempos Y crezcamos en la fidelidad al Evangelio Que nos preocupemos de compartir en la caridad Las angustias y las tristezas Las alegrías y las esperanzas de los hombres Y así les mostremos el camino de la salvación Acuérdate también de nuestros hermanos Que murieron en la paz de Cristo Y todos los demás difuntos Cuya fe solo tú conociste Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Y llévalos a la plenitud de la vida En la resurrección Y cuando termine nuestra peregrinación Por este mundo Recíbenos también a nosotros en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos La plenitud eterna de tu gloria En comunión con la Virgen María Madre de Dios y Madre nuestra Su Esposo San José Los apóstoles y los mártires Y todos los santos Te invocamos Padre y te glorificamos Por Cristo Señor nuestro Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Dirijamos nuestra plegaria A nuestro Padre del Cielo Siguiendo las indicaciones de Jesús Padre nuestro tú que estás En lo alto de los cielos Que tu nombre sea santo Venga a nosotros tu reino Venga a nosotros tu reino Que tu voluntad se haga Hoy en todo el universo Y danos cada día nuestro paz Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Y mide nuestras faltas Con nuestra misma bala Y no nos dejes nunca caer en tentación Elevo esta plegaria La ponemos en tus manos Y únenos por siempre en tu amor Y únenos por siempre en tu amor Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres del pecado Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Permanezca siempre con ustedes Y con tu espíritu En el amor de Dios Démonos fraternalmente la paz Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Danos la paz Este es Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor, no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Amado Señor Jesús Creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento Y deseo recibirte con todo mi corazón Pero ya que no puedo hacerlo sacramentalmente Te ruego Que vengas espiritualmente Y te recibo Y deseo permanecer para siempre unido a ti Amén El Cuerpo de Cristo El Cuerpo de Cristo El Cuerpo de Cristo Jesús Mi Señor y Redentor Confío firmemente que estás aquí Que me ves y que me oyes Te adoro Señor con profunda reverencia Te pido perdón de mis pecados Y la gracia para vivir con frutos Este momento de oración Madre mía inmaculada San José Patrón de la iglesia Ángel de la guarda Rueguen e intercedan por mí Quédate Señor conmigo Has venido a visitarme Como padre y como amigo No me dejes nunca solo Quédate Señor conmigo Por el mundo envuelto en sombras Soy errante peregrino Dame tu luz y tu gracia Quédate Señor conmigo En este precioso instante Abrazado estoy contigo Que esta unión nunca me falte Quédate Señor conmigo Acompáñame en la vida Tu presencia necesito Sin ti Desfallezco y caigo Quédate Señor conmigo Cuando decline ya la tarde de mi vida Vaya corriendo hacia ti como un río Al hondo mar de la muerte Para resucitar contigo Quédate Señor conmigo En la pena y en el gozo Sé mi aliento mientras vivo Hasta que muera en tus brazos Quédate Señor conmigo Oremos Que esta Eucaristía renueve Señor Nuestro cuerpo y nuestro espíritu A fin de que podamos participar De la herencia gloriosa de tu Hijo Cuya muerte hemos anunciado y compartido Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Acudamos a María Que nos mire Con su amor y su ternura de madre Y nos acompañe En nuestro caminado María, mírame María, mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía, mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar Acompañados por María, nuestra madre Y a vivir lo que el Evangelio hoy nos pide Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Adoremos a Jesucristo Presente en el Santísimo Sacramento Jesús Aquí presente en forma real Te pido Un poco más de fe Y de humildad Quisiera Poder ser digno De compartir De compartir Contigo El milagro Más grande De amor Sí, Señor El milagro más grande Es tu generosidad Para con nosotros Que te haces alimento Te haces bendición Y te haces compañía Y nos invitas a hacer el milagro Y nos invitas a hacer el milagro De la caridad Del bien al prójimo que sufre De mirar a tantos Lázaros Que hay a la orilla de la mesa Concédenos un corazón generoso Dócil Misericordioso Siempre dado a la compasión Como el corazón de Jesús Como tu corazón Te pedimos, Señor Que nos dejes entrañas de amor Y que ese amor sea el que nos salve Porque queremos ganar la carrera Y luchar con fortaleza El combate de la fe Pero siempre confiando en ti En tu cercanía Y en tu amor Amén Milagro de amor Tan infinito En que tú, mi Dios, te has hecho Tan pequeño y tan humilde Para entrar en mí Milagro de amor Tan infinito En que tú, mi Dios, te olvidas De tu gloria y de tu majestad Por mí Por mí De tu gloria y de tu majestad Gracias.